Gwen, estás embarazada y tu mamá te pregunta, ¿quién es el padre? Bueno pues, el padre de mi hijo es mi hermano Gwen, te besas con tu compañera de trabajo Nos van que galán But, recuerdas que es un negocio familiar ¿Por qué no me dijeron que esta carnala era una prima mía? Chale, pues que buena está mi prima me cae Cuando los de Badabun van al norte Hola que tal amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Sí, y primos también Amigos, ustedes son pareja Y primos Soy casi norteño, ¿quieres ser mi prima? Sí, sí quiero ¿Vieron eso? Eso De norteños Bueno panas, pues el video llegó a más de 10 mil likes Entonces pues tenemos que cumplir Mi prima tiene que cumplir el beso Así que... Oye Enrique ¡Ya valió madres! ¿Mamá? ¿Qué haces con su prima? ¡Murió de la forma más macha posible! Gwen, eres del norte Y tu mamá te pregunta, ¿a qué sabe la comida? ¡Sabe a... ¡Sabe a mi prima! Soy un hamster norteño Las primas son alimento Cuando la que te gusta Te dice que te ve como un hermano ¡Por un demonio lo que faltaba! Pero recuerdas que son norteños Ah, mi hermanito Yo haría de todo para que me vieras como la ves a ella Un momento ¿Woodie y Jessie no eran primos? Son norteños ¿Por qué crees que usan sombreros? Gwen te da hambre Y tu tía te dice que comas lo que quieras ¿Pero te comes a tu prima? Wonka Dijo ¡Góselo! Maruchan Sabor a prima Chale, pues qué buena está mi prima ¿Me cae? Cuando conoces a un norteño Que no tiene prima Imposible Pero le da igual Porque tiene a su madre Yo creo mis propias opciones Oye hijo ¿Ya vinieron por tu prima? Juan, ¿te acuerdas? Si tú dices rana Yo salto Pero a tu cama Ah, caray Eso sí me interesa Rana Vi la oportunidad Y la usé No primo Tú no juegas ¡Maldición! Entre primos y parientes El amor es más caliente Ah, mi hermanito Los amigos saliendo a pasear Quizás se besen Quizás lo hagan No Vuelve a casa, soldado ¿Qué tal? Emiliano Con eso está un hombre adulto Puede llorar Pero no este hombre Tienes que decir que sí Emiliano Somos primos ¿Y qué? Gwen, estás con alguien Y tu amiga te pregunta ¿Son novios? ¿Son novios? No, somos hermanos Ah, mi hermanito ¿Cuándo tú y tu prima Se quedan solos en casa? Lo voy a gozar ¿Cómo no lo puedes imaginar? Güey Dice mi prima Que cuando se estrena eso Dile que cuando quiera ¿Vieron eso? Eso De norteños Gwen, te preguntan ¿Por qué tienes muchas novias? Tengo muchísimas primas Cuando un norteño ve a su prima Patricio, estás loco No, estoy caliente La vida me hizo tu primo Pero el norte me hizo tu esposo Gwen, tu mamá Te encuentra con tu prima Así te quería agarrar, puerco ¿Cómo los norteños piden salir con sus novias? ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres ser mi prima? Amor, te daría pena si yo grito ¡Ay, amor! ¡Muy duro! ¡Dame contra los juguetes! ¡Ay, agárrame al pelo! ¡La vas a meter, mi perro! ¡Tanta los pies! ¡¿Con huevos y tal?! ¡Diablo, señorita! Mientras tanto en Noticias Norteñas, embarazo a la hija y a la suegra, ahora es padre, abuelo, patro y su propio suegro a la vez, y su hijo es hermano de la mamá de su otro hijo, su hijo tío de su hermano, jajaja. ¿Vieron eso? Eso. De Norteños. ¿Wen te dejan solo con tu prima? No pendejas, soy tu primo. Muy bien clase, hoy vamos a ver los números primos. El Norteño del grupo. Yo en la boda de mi prima. Mi prima en mi boda. ¡Viva los novios! ¡Viva! Cuando vas a hacer el delicioso con tu novia. ¡Excitante! Pero tu prima te dice que también tiene ganas. Pero lo más importante en la vida siempre serán las personas en esta habitación. ¡Salud mi familia! ¿Cuál es su confesión? Tengo un amigo. ¿Veis? Que su primer, este, cuando perdió su virginidad. Ya, su primera vez, muy bien. Fue con su prima. Hoy es el día internacional de los primos y primas. ¿Ya los saludaste? Ah, caray. Eso sí me interesa. Cuando dicen que la familia es primero. ¡Los norteños! Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Yo de niño, al ver a alguien con los dos apellidos iguales. ¿No te parece eso, curioso? Yo ahora, al ver eso. Los juegos sexuales son muy comunes entre los primos. Ah, caray. Eso sí me interesa. La primera vez que vi a mi prima desnuda, le miré ahí abajo y dije, ¿qué es lo que tienes allí? Y ella me respondió, es mi chochi. Entonces le dije que el mío no se veía así. Ella quería verlo, así que se lo mostré y me preguntó si podía tocarlo, así que le dije que sí. Cuando se puso dura, ella se puso a reír y me dijo que era lindo, así que le di un beso. Éramos muy pequeños en esos tiempos. Ella tenía unos ocho años y yo más o menos unos treinta y ocho. ¡Violador o puta! ¡Violador de mierda! El norteño, cuando ve a su prima. ¡Oh, me vengo! Mi prima, yo. ¡Ay, qué lindo, qué romántico! ¿Qué onda, amigo? ¿Ustedes son pareja o qué son? ¿Ustedes son pareja? No, no te me acerques. No, somos, este, bueno, yo dos sí. Somos primos. ¡Son norteños! ¡Arriba al norte! ¡Arriba al norte! Oyes. ¿Qué pasa? ¿Quieres? ¿Ser? ¿Mi NB? Camila, somos primos. ¿Y qué? ¿Vieron eso? Eso. De norteños. Amigos, si este video te sacó una sonrisa, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Ya no saqué la nada. El vato va a hacer el directo. Le doy... ¿Qué? Eh, güey. ¿Qué hubo, compa? Sí, es mi hermana. ¿Estás de eso? Es mi hermano, es mi hermano